Damos la bienvenida a María Isabel Agudelo, viceministra de Economía Digital, que se encuentra con la ministra Silvia Constaín. Adelante. Bueno, viceministra, pues muchísimas gracias por estar aquí. Qué delicia poder tener la oportunidad de contarle a los colombianos qué hemos venido haciendo desde ese viceministerio. Pues es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de conectar y conectar bien, conectar bien quiere decir no únicamente velocidad, sino que quiere decir que estamos impulsando a que los colombianos usen la conectividad y la tecnología para mejorar su calidad de vida. Cuéntenos qué estamos haciendo. Así es, ministra. Después de que uno oye como ciudadano cualquiera de las personas que está aquí o que nos están viendo por telepacífico, dirán, bueno, muy chévere que nos conecten, pero conectar para qué. Eso es lo primero que cualquier persona pensaría. Y la respuesta sencilla es para cambiar vidas. En este año, ministra, más de un millón de personas hemos beneficiado en nuestros programas de ciudadanía digital, los programas específicos para los jóvenes, los programas para las personas con discapacidad y los programas específicos para las mujeres y niñas. Usted me ha contado un poco el tema de apropiación. Cuéntenos un poco sobre el tema de transformación digital. ¿Eso qué es? La transformación implica hacer un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad que nos permita hacer mejor las cosas con el uso de las tecnologías, las cosas que hacemos hoy o que vamos a hacer mañana. Quiero contarle a todos que en este año hemos trabajado con 155 entidades del sector público nacional para acompañarlos en su proceso de transformación. Y en el tema de transformación a nivel de empresas, con todos nuestros programas hemos atendido a más de 114 mil empresarios acompañándolos en su ruta de transformación digital. Lo hacemos a los empresarios de todos los sectores. Y adicionalmente tenemos dos sectores específicos. Iniciamos este año con dos sectores. ¿Cuáles son estos sectores? El sector agrícola y el sector, los sectores de la economía naranja. Pues esto, mejor dicho, nos genera mucho entusiasmo. Pero esas palabras y estos temas de las economías emergentes requieren unos conocimientos especiales. ¿Qué estamos haciendo para generar ese talento que necesita este sector? Claramente, ministra. ¿Qué hacemos con la industria? Atendemos desde los empresarios, los emprendedores con nuestro programa de apps. Más de 38 mil emprendedores han sido atendidos acá este año. O los empresarios de la industria que quieran fortalecerse o desarrollar un proyecto. O incluso aquellos que ya están maduros y quieren internacionalizarse. Nosotros los acompañamos. Y el gobierno nacional, a través del Ministerio de TIC, implementamos un programa agresivo de formación al talento humano. Que va desde niños, que van entre los 8 y los 12 años, programación para niños y niñas. Son 780 profesores capacitados y 15 mil niños que están hoy en etapa de capacitación en esa edad. De las escuelas públicas, ¿verdad? De las escuelas públicas del país. Siguiente etapa, currículos digitales. Niños entre los 12 y 16. Esos ya son niños más grandes y tenemos dos currículos que los incorporamos en las escuelas públicas del país. Y ahí vamos a tener 20 mil niños capacitados, 480 profesores en estos dos currículos. Siguiente etapa, ya personas que ya son bachilleres y que quieren aprender las tecnologías de inteligencia artificial y científicos de datos. Ya tenemos hoy 5 mil personas capacitándose en eso. Y finalmente tenemos para las personas que ya son profesionales y quieren especializarse en estas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, los apoyamos en sus especializaciones con 30 universidades certificadas en el país. Sabemos que hay muchos empresarios que no tienen sus empleados capacitados en estos temas y es importante acompañarlos en ello. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ayudar a estos empresarios a capacitar a sus empleados en habilidades digitales. Empezamos con, o llevamos en este año, 77 empresas que equivalen a 480 empresarios. El Viceministerio de Economía Digital logra un trabajo integral al hacer que los colombianos se apropien de las TIC. Hemos trabajado en este último año en disminuir la brecha de género digital, en hacer que los niños sepan que programar puede ser una excelente opción para pensar en un futuro mejor, en brindar mejores momentos con oportunidades para todos, sin distingo, porque podemos disfrutar de productos audiovisuales de calidad. Seguiremos trabajando para que la conectividad nos vuelva más participativos, con un Estado más presente cuando los ciudadanos lo necesiten, en el lugar que lo requieran, con empresas que crezcan y personas que se atrevan a emprender porque conocen la importancia de la tecnología. Conectividad es equidad y estamos logrando que el futuro digital sea realmente para todos. Mastic, mejor país. El futuro digital es de todos.